Bueno y nos encontramos acá De verdad queremos de parte de todo el Ministerio Carta Discreta Desearte una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Sabemos que muchas cosas nuevas están por venir de parte de Dios Para nosotros como Ministerio Y queremos ser de bendición para usted Por eso te pedimos que te suscribas En el canal que está por allá Y el canal que está por acá Y bueno no sé aprovecho porque Frank me dijo que hablara Que es el encargado de Master Beat Producciones Haciendo ahí la publicidad también Hace videos muy buenos Excelente, excelente En este momento me encuentro con Will, con Fofo, con Jazzer Con Itzel y con Daji Y nos están faltando unos chicos por acá Pero eso no quita la felicidad y la alegría Porque donde quieran que estén viendo este video Les deseamos también Una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Que Dios me los bendiga un montón Un abrazo Y esto es Carta Discreta Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!